y ahí está la paloma yo, subió la azotea y llevan todo el día liado con ella, para que la paloma no trae celos anillas verdes y los pájaros anillas verdes, dos anillas para que tiene la pichona, eso no trae celos, eso no me va a tirar ahí se va ahí ya el otro palomo ha tirado para el cajón del tirón este llevará aquí por la mañana, esta paloma lleva aquí desde esta mañana está más perdida que la vi y se irá lo más seguro, porque tirar de aquí debajo ahí abajo no entra la paloma esa está desconfiando mucho los arbañiles ahí, mira, echando los porrados de los arbañiles, mira como se va a volar una anilla verde de la federación en el otro lado otro anillito para hacer de plástico vamos a ver quién será vamos a ver